Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la ofensión, cuando vengas, llegará con la luz la esperada libertad, llegará con la luz la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor, nuestro mundo surge ya a la espera del perdón, llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad son ya signos de tu amor. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Oramos hoy, día 13 de diciembre, memoria de Santa Lucía, virgen y mártir, patrona de todas las personas que oran por el bienestar de su vista, de sus ojos. Y también todos pedimos por nuestra visión de Dios, poder ver a Dios en este mundo y en el próximo. Quienes me acompañan aquí, por favor, se sientan un momento y escuchamos cómodamente sentado las intenciones de la Santa Misa que se transmite y que son bastante extensas. Aición de gracias, Santa Lucía, por los favores recibidos de parte de la familia Olivo Rojas. El cumpleaños hoy de Doña Liliana Queen de Denúbida. Dios bendiga a Liliana en todas sus metas, planes y propósitos, salud y alegría. A María Auxiliadora y a San José, poder recibidos en la vida de la señorita Daniela Andrea Guarín Martínez. A Santa Lucía, por la visión de Don Ítalo de Núbila. Cumpleaños de Yoxmar Barraza Orellano. La salud de Rubi Magali, consuegra Cabarcas. A la Virgen de Satanudos y a San José, por las intenciones del proceso de Nelly Bermúdez. A San Rafael Arcángel, salud de Raúl Campis Carrillo. Salud de Doña Ebería de Gómez. Salud de Alexandra Vásquez. E intención de la familia Iguarán Enríquez. Y con ello, pido por todas las familias benefactoras y bienhechoras de esta comunidad. Al Padre Dios, salud de Helio Mario García Barrios. Salud de Clarice Herda, de Alexandra Reyes. Salud de Ángel Alfonso Rodríguez. Salud de Alexandra Vásquez. Por la salud y recuperación de Carolina Arisa Polo. A la Virgen de la Encarnación, familia López Peña y Katia López. La salud de Gloria Mendoza de Marenco. La salud de Don Martín Mesa. Al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Protección y bendición de la familia Acosta, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, las intenciones de Juliana y Carolina. La salud de Marco José Ahumada Sandoval. Las intenciones de su hijo Camilo Ahumada Serje. Y de Doña Fabiola, su esposa y madre. Las intenciones de la familia Cuomo, Doña Mari y Don John. El proyecto Villa Clara. La salud de Roberto Martínez, de Judía Ester y de Estefani. Una acción de gracias por las venciones recibidas de las familias García Rodríguez, Garzón García, Castillo García, García Moreno y Cerda Díaz. La salud de Luis Fernando Guzmán del Hierro y de Alberto Leal. Recordemos en este momento todas estas personas que sabemos que tienen dificultades con la vista para que Santa Lucía interceda ante el Padre de Dios por ellos. Hermanos difuntos, Doña Carmen Mercado Pérez, en sus 10 años de fallecida, ofrece en Eucaristía Doña Mira de la Voz, familia, y Doña Piedad Valle y su familia. Doña Modesta Isabel Puello de Rueda, 47 años de fallecida, ofrece sus hijos y nietos. Don Bernardo de Jesús Pérez Ramírez, que llega a sus 7 meses de fallecido. Omaíra Pernet Torres y su mamá, Doña Eunice Torres de Pernet. Monseñor Carlos Arturo Rocha Blanco, Gilberto Cerda, Rufino Costa, Manuel Antonio Berrío González, y Teresa Mendoza de Berrío. El doctor Ramón Gómez y su hijo Luis Ramón Gómez Castro. Nicolás Javier Molina de la Hoz. María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagar Adames, Galo Sergio Bustillo. Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Henry Canedo Acosta. José Antonio Name, Leonor Jacir Jacir, Genio Ocied Acosta. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec. Luis Eduardo Díaz, mi padre. Luis Eduardo Díaz, mi hermano. Estas intenciones que ustedes tengan en su corazón. Recordemos orar hoy por Santa Lucía, esta población del sur del Atlántico, un pueblo muy pobre, pero con mucha fe en el Señor. Que Dios bendiga a su párroco y a la comunidad de Santa Lucía. De pie todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo, que nace para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, Nuestra falta de amor y caridad, hoy perdóname, hoy y por siempre. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos anime la gloriosa intercesión de Santa Lucía, virgen y mártir, para que por su natalicio para el cielo, celebremos en el tiempo y contemplemos las realidades eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, el Señor, nos va a dar en su palabra, pueden sentarse. Amén. Lectura del Libro de los Números. En aquellos días, Balán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos, que bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como a nuez que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agap, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balán, hijo de Beor. Oráculo del hombre de ojos perfectos. Oráculo del que escucha palabras de Dios, y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éstasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob, y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Señor, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instruyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instruyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instruyeme en tus sendas. Aleluya, aleluya. El Señor pronto vendrá. Aleluya, aleluya. El Señor pronto vendrá. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. El Señor pronto vendrá. Aleluya, aleluya. El Señor pronto vendrá. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras se enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó. Le voy a hacer yo también unas preguntas. Si me la contestan, le diré yo con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos que del cielo, nos dirá, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, tememos a la gente porque todos dicen que Juan era un profeta. Respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte le dijo, pues yo tampoco le digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Muy providencialmente, siendo hoy día Santa Lucía patrona de todos los males y bienes que tienen que ver con la vista, aparecen estas lecturas que no son de Santa Lucía, son las lecturas del Adviento, del día de hoy, del lunes, de la semana tercera, donde desde que comienza a hablar sobre Balaam, dice, tendiendo la vista, Balaam, él mismo se llama el hombre de ojos perfectos, dice él. Es decir, que todo lo ve. Y contempla visiones del Todopoderoso. De visión. Que cae y se le abren los ojos. Es decir, Balaam hace mucha alusión a lo que es el sentido de la vista. Inclusive lo hace bien porque, escuchando a unos sacerdotes en estos días, alrededor de esta fiesta de Santa Lucía, decían que más que la idea de los ojos físicos, la vista que nos permite contemplar la belleza que Dios ha creado, que de eso se trata, también es la contemplación de Dios. ¿Se acuerdan de aquella bienaventuranza? Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, ellos contemplarán a Dios. Una persona de corazón limpio es capaz de ver a Dios en todo lo que sucede, en todo lo que pasa. Encontrar a Dios en lo que sucede, en lo que pasa, y un día contemplarlo en la eternidad dichosa del cielo. Esa contemplación de Dios también hay que pedírsela a la intercesión de Santa Lucía. No solamente la vista de esta tierra, que ya es bastante bonita poder ver, sino también mirar a Dios. Yo me voy a quedar con Barán porque a mí me gusta mucho este personaje. En mi imaginario, y quiero que ustedes también lo tengan así, ustedes dicen, ¿a quién será Barán? Háganse cuenta los que aquí recuerdan las historias de Merlín y del Rey Arturo, ese mago chiquitico con un sombrerón alto, con un poco de estrellitas en el sombrero, y con un traje que le queda largo según las Walt Disney. Bueno, háganse cuenta, Barán era un Merlín de su tiempo, era un mago, un brujo, un profeta, pero no tenía nada que ver con Yahvé Dios. No era judío, no era israelita, era pagano. Bueno, ese tipo, todo con mucha fama de poderoso mago, lo contrató un rey llamado Agak. Aquí dice, su rey, refiriéndose a Israel, es más alto que Agak. Agak fue el que lo contrató, le pagó. ¿Para qué le pagó Agak a Abraham? Para que desde una montaña, maldijera, le mandara, diríamos aquí nosotros, una maldición gitana. Maldijera al pueblo de Israel que estaba allá abajo, porque el pueblo de Israel venía como con mucha fuerza, conquistando la tierra prometida, ganaban todas las batallas. Me imagino, yo no sé si habrían tumbado Jericó, lo que sea. En todo caso, ellos venían y el rey Agak le dijo a Barán, tú que eres un brujo bien teso, bien malo, mándame una maldición bien grandota que esa gente se desmoralice y les vaya mal. Y por el camino a Barán le pasan cosas. La burra de Barán se le atranca y no quiere andar, y Barán le pega y la burra le contesta que por qué él está pegando, que ya no va a ir a maldecir al pueblo de Israel. Le pasan cosas simpáticas a este señor. Total que él llega a ese borde, llamémoslo así, un precipicio, háganse de cuenta, un precipicio así, y Barán ve abajo a Israel acampado en carpas. Y cuando quiere maldecirle a Israel, cuando quiere decirle a ustedes un poco desarrapados que van a venir acá al infierno y van a parar, lo que sale de la boca de Barán es lo que ustedes escucharon hoy. Barán ve, divisa a Israel acampado por tribu, es decir, organizadito abajo, y le salen todos estos piropos que dice aquí. ¡Qué bellas son tus tiendas, oh Jacob! Y tus moradas, Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedro junto a la corriente, el Espíritu de Dios lo tomó, y en vez de maldecir al pueblo lo que hizo fue una hermosa bendición. Ahí sí, en verdad, Barán, entonces contempla lo que Dios quiere que contemple. Los ojos de Barán ven es la belleza de Israel, ven la belleza, dice, acampados por tribus, me imagino que estarían así bien bonitos, aquí la tribu de Hacer, la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, la tribu de Judá, la tribu de Zacarías, la tribu de Benjamín, todas las tribus así organizaditas, y Barán lo que hace es que los bendice, y los bendice tanto que les desea la abundancia de los cedos del Líbano, el agua que fluye de sus cubos, se multiplica su semilla, y termina diciendo que el rey de Israel, que todavía no hay rey, porque no han llegado a la vida prometida, pero aquí Barán empieza a hablar de Jesucristo, su rey, se refiere a Jesús, es más alto que Agak, Agak fue el que lo contrató para maldecir al pueblo, y descuella su reinado, y tan cierto es, que se refiere a Jesús que dice, una estrella avanza hacia Jacob, no es ahora, no será pronto, dice él, imagínense, falta casi mil años para que venga Jesús, y surge un cetro en Israel, o sea, surge un reinado perpetuo, todo eso que hizo Barán, ¿por qué lo hizo? Porque se dejó tocar por Dios, se dejó llenar de Dios, iba con su brujería, iba con su mala sangre, iba con su rabia, iba a maldecir, y el Señor lo transformó, ojalá Dios quisiera que esa fuera nuestra experiencia, ya varias veces hemos hablado de eso, que bonito que Jesús, Dios haga posible que un desencuentro, que un encuentro entre rivales, que una pugna, se convierta en un encuentro, aquí Barán iba a maldecir, y se resultó bendiciendo, y resultó diciendo una de las profecías que aparecen ahora, la historia de Barán no aparece en este tiempo de Adviento, por lo que yo dije, no aparece así, aparece por la profecía que hace él, veo una cosa, no ahora, falta rato, una estrella, alumbra sobre Jacob, un cetro surge en Israel, y esa estrella y ese cetro, y ese rey más alto que haga, no es otro que Jesucristo, el Mesías encarnado, Barán termina haciendo una profecía sobre el nacimiento de Jesús, sin embargo, que bueno que nosotros tomemos ese ejemplo, vea, Jesús cuando dice, bendiga y no maldigan, es porque eso es bueno, usted viene a decirlo, y usted dice, bueno, yo en cambio a ti te bendigo, porque si esa bendición que usted manda, no se la merece esa persona, viene sobre usted, y también pasa la maldición, si usted maldice a alguien, esa persona no se merece esa maldición, que normalmente no se la merece nadie, viene sobre usted, entonces bendiga, y eso lo dice Jesús después, no maldiga, y fíjense que Barán, de ser un brujo de pacotilla por ahí, pagano, está en la Biblia, y conocemos su nombre, y sabemos que se dejó tocar por Dios, y pudo ver a Israel con los ojos de Dios, pidamosle a Santa Lucía, que nos dé esa experiencia también de Barán, que seamos capaces de ver las cosas con los ojos de Dios, agradecer las cosas con los ojos de Dios, y que un día pasemos como San José, de ver a Dios en la tierra, porque somos capaces de verlo en cada cosa que sucede, a ver a Dios en el cielo, San José, nos consta que literalmente veía a Jesús, que es Dios, murió, y abrió los ojos de la eternidad, para ver a Dios Padre, de ver a Dios, a ver a Dios, también nos puede pasar a nosotros, ¿por qué no? si usted es capaz de ver, como dice Barán, con los ojos perfectos, y los ojos perfectos son la visión que nos da Dios, la visión beatífica, la visión de los bienaventurados, alabado sea el nombre del Señor. alabado sea para siempre. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, la sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansado de tanto luchar, en la patena de nuestra oblación, acepta la vida Señor, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, oren hermanos conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que estos dones que te presentamos en la celebración de Santa Lucía, Virgen y Mártir, por tu gracia te sea agradable, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, arte y gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por tu Hijo Jesucristo. Porque en su primera venida asumió la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles, arcángeles y los tronos del cielo, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica tus dones con la efusión de tu espíritu y conviértelos para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu muy llamado Hijo Jesucristo. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, le pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, navidad eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congreguen en la unidad a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, a los obispo Pablo, al Monseñor Víctor y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño y llévalos a la perfección de la caridad. En esta tarde, recuerda a tus hijos difuntos Carmen Mercado Pérez, Bernardo de Jesús Pérez Ramírez, Modesta Isabel Puello de Rueda, Omaira Pernet Torres, Eunice Torres de Pernet, Monseñor Carlos Arturo Rocha Blanco, Gilberto Cerda, Rufino Costa, Manuel Antonio Berrío González, Teresa Mendoza de Berrío, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, su hijo, Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagar Adames, Galo Sergio Bustillo, Elodia Sandoval de Humada, Hernán Navia, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Leonor Jacir, Jacir, Gene Osir de Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo, a todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llevas a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros del cumpleaños de Liliana Quinn de Denúbila, ten misericordia del cumpleaños de Jocsmar Barraza Orellano, ten misericordia, Señor, de quienes acogen a Santa Lucía y a María Auxiliadora, ten misericordia de todas las personas necesitadas de nuestra oración de intercesión por su salud, planes y proyectos. Y así con María la Virgen bienaventurada, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, Santa Lucía hoy en su día, San Juan María, Vianey, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos Padre Dios y concédenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa herida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, mira nuestra fe en ti, la fe de la iglesia, conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo es nuestra paz. Dense la paz. Cordero de Dios, que quitas todos los pecados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, y danos la paz. En la comunión eucarística está Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud, muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que solo a él le interesarán, él es más que amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Comunión espiritual, creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concedle, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concedle, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Carmen Mercado Pérez, Bernardo de Jesús Pérez Ramírez, Modesta Isabel Puello de Rueda, Omaira Pernet Torres, Eunice Torres de Pernet, Monseñor Carlos Arturo Rocha Blanco, Gilberto Cerda, Rufino Costa, Manuel Antonio Berrío González, Teresa Mendoza de Berrío, Doctor Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, su hijo, Nicolás Javier Molina de la Oso, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagardámez, Galo Sergio Bustillo, Elodio Sandoval de Humada, Hernán Navia, Henry Canedo, José Antonio Ename, Leonor Jacir, Géneo Cío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Bendec, Luis Eduardo Díaz, Padre Luis Eduardo Díaz, hijo, por la infinita misericordia y tenura de Dios, descanse en paz. Amén. 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 Mañana, si Dios quiere, tendremos ya acá con nosotros las tarjetas del saludo navideño y la posibilidad de entregársela a ustedes para que me la hagan llegar a las personas también de esta comunidad que no llegan hasta acá. El saludo de la parroquia y con su sobre, donde la parroquia espera, ya libremente ustedes deciden si lo hacen o no, enviarle la guinaldo a la parroquia o llámenlo ustedes el diezmo o el fin de año o como quieran. Algunas personas muy juiciosas, muy disciplinadas, pues no han traído padres, ustedes lo han mandado sobre, pero aquí está. Entonces, bueno, ya en estos días me dijeron que mañana me los entregué. La novena a las cuatro de la tarde, aquí en el salón parroquial, están de manera especial invitados los niños y las niñas y lógicamente los adultos que vienen con ellos a cuidarlos, que es el deber. Ya les estaré diciendo, cada día quien va a estar al frente de estas novenas, se han ofrecido los muchachos a estar pendientes de ella, entonces así será. Oremos. Dios, Padre de misericordia, imploramos tu fidelidad para que estos auxilios divinos celebrados en la memoria de Santa Lucía nos purifiquen de todo pecado y como ellas nos reparen a las fiestas que ya se acercan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre Amorosa, nuestra Madre de la Dulce Espera, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde y una noche muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Adiós. Adiós. Adiós.